¿Qué es misteriosa? Los ninja bobos también hablaban de eso. Una montaña sería perfecta para nuestra diversión. Podemos acampar, gustar malvaviscos. Me gustan los rosas. ¡Ah, chicos! Será la montaña lobesna, toda nuestra, solo de lobos. ¿Cómo es que los niños en pijamas acaban de salir? ¿Tenemos que usar pijamas para entrar? ¡Eso nunca!